hola para todos los corpos y seguidores de mi canal hoy les traigo un vídeo tutorial de zoom vamos a aprender cómo tener zoom en windows 7 si yo sé que windows 7 ya está en desuso pero todavía hay mucha gente que lo tiene hay mucha gente a la que le gusta y no han podido instalarlo porque son por lo general funciona de windows 8 en adelante pero si hay una manera de tenerlo en windows 7 si usted todavía tiene este windows y quiere poder utilizar su quédese para ver este tutorial y quédese para ver cómo se hace lo primero que vamos a hacer como siempre paso por paso en mi canal es ir a chrome en este caso estoy grabando con record screen y o el capturador de pantalla y una vez que hayamos ido a chrome nos vamos a ir a esta página mire son punto used download yo les voy a dejar este enlace en la descripción del vídeo le van a dar en descargar no lo voy a hacer porque ya lo tengo descargado luego se van a ir a su carpeta de descargas y le van a dar doble clic ejecutar y van a esperar a que se haga la instalación mire mi caso la voy a parar porque yo ya la hice yo ya la tengo instalada simple sencillo qué es lo que van a hacer ahora una vez instalado les va a salir este menú que están viendo aquí ingresar o entrar a una reunión si ustedes le dan en entrar a una reunión vamos a abrirlo no miren vamos a esperar un momentico en mi caso es porque mi internet es realmente muy lento miren entrar a una reunión ingresar van a clicar de nuevo y les va a salir este pequeño menú si les sale este menú esta ventanita que están viendo aquí van a introducir el enlace que les hayan dejado para ingresar a la reunión y el nombre su nombre y le van a dar en unirse si alguien los ha invitado a alguna reunión en mi caso normalmente asisto a las reuniones de la iglesia cristiana de la que soy miembro entonces por eso lo tengo de esta forma ahora si usted le da en este menú aquí que dice ingresar usted se supone que es miembro ya que usted tiene cuenta en zoom si no pues debe crear una va a introducir su correo electrónico y su contraseña y le va a dar aquí en ingresar voy a parar para introducir mi correo electrónico y mi contraseña y mostrarles el menú ahora lo que vamos a hacer una vez que hayamos le hayamos dado nuestro correo y contraseña vamos a darle en ingresar voy a ocultar esto y se nos va a abrir el menú de zoom en este caso voy a crear una nueva reunión aquí miren nueva reunión se me va a tardar un poquito más de lo normal por lo lento que es mi internet ahí me están viendo sin gafitas y ahí dice conectando como les dije se demoró un poquito porque mi internet pues ay bueno trabaja ahora bien si usted necesita configurar el audio o algo así pues de aquí lo puede hacer mire en mi caso estoy usando mi teléfono celular como cámara web con el droid cam que en otro vídeo deje cómo hacer eso indique cómo hacerlo y aquí está mi micrófono miren mi caso uso un micrófono usb y si usted lo que quiere es invitar a alguien y esto ya después de lo último simplemente le va a dar aquí en participante le va a dar en invitar y le va a dar copiar copiar invitación y le va a mandar la invitación a la otra persona ya sea vía whatsapp o facebook messenger o alguna cosa de esas me voy a salir finalizar la reunión y listo de esa manera pueden utilizar zoom y todas sus funciones para windows 7 es muy fácil muy sencillo cualquier duda cualquier sugerencia me la pueden dejar en la caja de comentarios de eso a sin a la espalda y en y en y en y y en